¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a otro vídeo de Minecraft. Ya sabéis, estamos en Bedrock. En esta ocasión traemos una cosilla interesante y es que han metido algo gratuito en la tienda. He entrado para ver lo que han... porque normalmente cada semana pues actualizan el contenido de la tienda y más teniendo en cuenta de que estamos en fechas de Halloween, pues siempre meten contenido relacionado con esto. Entonces he entrado para mirar a ver qué contenido pues os podía traer en un vídeo para que vierais que está gratis y tenemos esto totalmente gratuito, ¿vale? Vamos a entrar, vamos a mirarlo y nos aparece ya en lo que viene siendo lo destacado, Spocky Costumes, ¿vale? Y son cinco aspectos. Como veis, son cinco aspectos muy chulos, gente. Cinco aspectos muy chulos. Un pack de aspectos que, como veis, bueno, pues este de esqueleto está muy bien. Este no me gusta mucho. Bueno, el de disfraz de Frankenstein. Bueno, el de brujita está muy chulo, muy currado. Y el del fantasmito. Bueno, pues no está nada mal, gente. Para ser un pack totalmente gratis, ¿vale? Simplemente pues vamos a... Gratis, damos, compra en curso, ya casi está. Y se nos... bueno, como ves, acabas de comprar Spocky Costumes. Así que equipar aspecto. Si le hacemos un aspecto, lo podemos equipar totalmente gratis. Ya pertenece a nuestra colección y quedaría en nuestra galería. Bueno, pues otro pack de aspectos gratuito, ¿vale? No está nada mal. Son bastantes packs de aspectos gratuitos que tenemos actualmente en Bedrock. Así que, gente, pues no nos podemos quejar en ese tema. No nos podemos quejar. Sí que podría haber más cosillas gratis. Pero bueno, en tema de aspectos, sí que hay una variedad bastante grande. Aparte de los aspectos gratis que podemos encontrar dentro de todos los packs. Pero, como veis, bueno, pues tenemos eso gratis, ¿vale? Echar un vistacín por aquí a ver si han metido algo más... Así que podamos destacar. Gratuito y demás. Pero no. Bueno, esto lo repasaré en otro vídeo, ¿vale? Pues si no se hace esto muy largo. Pero simplemente era para avisaros, ¿vale? Tenéis totalmente gratis un pack de aspectos en la tienda, ¿vale? Así que, gente, bueno, simplemente entráis y os lo descargáis. No sé si mirar... Mira, vamos a mirar ya. Vamos a hacer una cosa. Vamos a mirar ya todo el contenido. Y ya está, ¿vale? Y si se hace un poquitín largo, pues no pasa nada. Seis aspectos, un mundo, ocho euros. Vamos a mirar, más que nada, mirar si... Mira, pues un aspecto gratis, ¿vale? Francesca, ¿vale? Pues tenemos un aspecto gratis así bastante chulo. Bastante chulo, ¿eh? Bastante curradillo de estos que... Ah, pues dos aspectos. Lo que viene siendo el femenino y el masculino, ¿vale? Pues está bien. La chica y el chico, ¿vale? Pues estilo Frankenstein o estilo zombie. No está nada mal así en ese pack. Otro pack, cinco euros, seis aspectos, un mundo. Ya sabéis, estos mundos, todo lo que incorpora... Lo podéis jugar en el mundo que descargáis exclusivamente, ¿vale? Gente, las cosillas, por ejemplo, cosas que se modifican como mobs o ítems o bloques. Entonces, dentro del pack, solo podéis jugar en el mundo. No en vuestros mundos, ¿vale? Sino en el mundo que descarguéis. Tres aspectos, un mundo, ningún aspecto... Ah, están bastante chulos, ¿eh? Pero no son gratis. ¿Y sois euros? Y vamos a mirar en el tema de packs de aspectos. Ya sabéis, siempre miramos esto. Vale, seis aspectos, tres euros. Tampoco de lo marvorito. Dos euros, Galasetins, dos aspectos. Bueno, pues tenemos uno gratis aquí, de momento. Está bastante bien, bastante curradillo el aspecto. Bastante chulo. Y es el único. Bueno, pues que sepáis que Galasetins, pues tenéis ese gratuito. Vamos a mirar otro más. Paria, seis aspectos, tres euros. Y, bueno, no es el estilo que a mí me gusta, pero tampoco tenemos ninguno gratis. Y son tres euritos, por esos aspectos. Y vamos a mirar por el último ya. Cuti vs. Curset. Dos euritos. Fijaros, este es más barato que el anterior. Y trae dos aspectos, el doble. Y, bueno, aspectos bastante currados, ¿vale? Bastante, bastante chulos. Y, pues, ninguno gratis. Pero, bueno, como veis, han metido contenido nuevo. Mucho relacionado con Halloween. Eso está bien. Lo más destacable, que tenemos un pack de aspectos totalmente gratis, ¿vale? Así que, bueno, pues, gente, iros a la tienda. Lo encontraréis en destacables. Y lo descargaréis. Y ya lo tendréis en vuestra biblioteca para usar cuando queráis. Así que, Getucilla, hasta aquí dejamos el vídeo. Ya sabéis que siempre traeré, pues, recopilación de las cosillas, pues, que van metiendo en la tienda. Y ya sabéis, las gratis, que es lo importante. Que siempre meten cosas gratis para todos aquellos que no podéis, pues, compraros aspectos. O no queréis, o... Bueno, pues, la economía está mal, gente. Así que, bueno, pues, que sepáis que siempre hay aspectos gratuitos dentro de los packs. O packs que nos meten gratis. Así que, Getucilla, ya sabéis, siempre, siempre estaros atentos al canal, activar la campanita, todas esas cosas, suscribiros, que es gratis, hombre, es gratis. Y seguir en las redes sociales, es importante seguir en Facebook, gente, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que apoyáis el canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!